hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es higiene borsani y con esta hermosa vista de la sierra nororiental del estado de puebla esta es una vista de las montañas alrededor de mazatepec que me encanta me encanta mirar y bueno el día de hoy los recibo con este pequeñísimo vídeo de una visita al mercado o al tianguis que se hace en la comunidad de zacatipan y también bueno una pequeña plática con un señor algo divertido nos dice que comió vidrio o sea es algo increíble y bueno ya preguntando me dijeron que si es real se puso a masticar vidrio que les parece ojalá y les guste este vídeo amigos si es así y los invito a suscribirse a mi canal a darle like y a compartir acompañen hola amigos el día de hoy miren andamos en el tianguis en la comunidad de zacatipan y este que creen ya nos llevamos la flor de calabaza para hacer unas quesadillas el papalo para la salsita y este y vamos a seguir viendo que encontramos aquí en este tianguis hay varios productos que bueno son de aquí de la zona aquí los compañeros vienen a vender sus productos que cosechan en sus parcelas como este señor miren trajo yo le llamo esta planta corona de cristo él dice que es de la suerte que es para las para alejar las malas vibras y demás esta plantita trae su limón trae su chistepín hoja para tamal caña y papalo quelites calabaza el maicito criollo y cuánto está el maíz las nueve las nueve entonces vamos a llevar maicito para precisamente hacer las quesadillas hay canela y limón hay jícaras miren y nosotros trajimos aquí los chocolates que vamos a abrir ahorita la la cajita para que los vean la voy a abrir para que se vean pero tenía 20 pesos no sé estaba aquí estaba en la casa de los chocolates pero digo para que se vean los chocolates no sabrían no sé si no espera dale hola son 70 a mano a los 15 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 traen miren las hierbas medicinales la albahaca el el pasote y les digo que nosotros aquí trajimos los chocolates miren aquí traen las canastas de pan bastante pan de donde traen su pan disculpe de donde traen su pan de coetzalas miren traen de todo de todos los gustos de todos los gustos aquí empanes aquí tienen los señores de las verduras pero les quería mostrar aquí quien ha comido estos los chalagüites esta es una fruta del chalagüite ahorita les muestro como se ve por dentro vamos a comprar unos miren aquí los amigos traen pescado también muy rico ya lo probé el otro día traen sus pescaditos buenos días de donde traen su pescado el estado de veracruz tienen de veracruz pero hacemos de panzala ah ya muy rico ya probé el otro día las este pescadillas si muy muy ricas ahorita vamos a llevar unas pescadillas también y aquí pueden encontrar el pescadito es los días miércoles este pianguis aquí la amiga de Mazatepec también trae sus postres quien quiera un postre un pastel aquí también lo pueden encontrar ahí está ropita ropa este y también ropa artesanal por allá está el puesto miren de la ropa artesanal unas fajillas preciosas que tienen ahorita vamos a dar una vuelta prenden aquí el café de la zona también yo vengo bien cargada aquí con mis ya compré de todo miren voy a hacer de almorzar unas quesadillas de flor de calabaza miren aquí están las la ropa tradicional indígena unas blusas preciosas buenos días buenos días qué precio tiene una de las fajillas bordadas a $650 $650 están preciosas amigos aquí encuentran este lo que hay aquí en la zona lo tradicional aquí lo pueden encontrar pues ya hicimos las compras y los espero amigos para que nos visiten en esta bonita zona del estado de Puebla en este caso estamos en Zacatipan en Puebla Dios miren este es el genecuile genecuile que se da en el árbol de Chalaguita y ahorita me acaban de pasar el dato que después de comerte lo de quitarle el musílago este blanco mueve la pata que es dulcecito la semillita verde que queda la hierves y la fríes con sal y chilito no el limón como botana y no amarga como ven así lo comen en Oaxaca dicen ya lo conocían comenten miren genecuile miren así son las semillitas así son las semillitas que quedan después de que le comes este musílago blanco y este es el que dicen que se hierve se le pone salecita limón y es una botana rica ahí está 20 años ¿cuáles 20? ¿cuántos tienes? voy a cumplir este tengo bien cumplidos cumplí esto es un set estoy nacido en 1964 tienes 50 años en mayo en mayo cumpliste 50 no los festejaste no te los festejaron ¿para qué? ya me voy a morir entonces que te festejen ya de ya después ya cuando en Limontita allá en Limontita ya para qué cuando ya está uno perdido que le echen a uno un litro de gasolina que lo quemen a uno y yo aquí ¿dónde vives? allá siempre en su casa ¿allá por en Caleje? donde viene nuestro tío no, él ya no vive ya está no, no, no pero donde vivía Aleje donde vivía nuestro tío don Álvaro Hernández Álvaro Hernández ahí don Álvaro Hernández el que estaba aquí en Limontita el otro ya no vive el otro ya no vive Moisés el que vivía hasta por Tacuilo también ya le cantó ya no vive ¿y ese por qué se murió? se le llegó se le llegó se le llegó es que Dios escríame usted Dios nos cuida y nos da buena vida pero donde Dios diga aunque no quiera uno trabajo escríame usted trabajo de que caiga uno en cama si caes en cama ya no te levantas ¿quién te va a parar? te cargó adiós pues ya ¿qué? ¿qué le va a uno hacer? de manera que estamos sufriendo Dios Dios nos mandó al mundo y Dios nos cuida y Dios nos recibe te salvarás del rayo pero no de la raya ah a ver mira usted a ver a ver pero usted va a darme a preguntarlo el otro chocanal no ha venido ya no quiere venir está en Puebla el que se pide con su papá usted vete me tengo un traje por favor ¿cuánto te alcanza? ah pues bueno diez pesos me da un vaso lleno un vaso lleno dos o tres tragos no lo pego oye ¿y alguna vez te vi comer vidrio? sí sí lo como ¿comes vidrio? antes bueno Scrumces Scrumces mi pregunta pues ya lo sé ya lo sé ya lo sé a dónde me casó usted en la casa de los José Luis Viveros querré 17 vasos 17 envases de cerveza y voy a usted ver cómo se come así así con la rodilla lo agarré así verdad hasta me corté mis labios y me corté mi nariz leve por eso y acá en mi frente pero ya cuando ya me lo comí me comí 17 vasos me comí 18 18 envases ya cuando me voy esperando pero ya me había reventado usted por favor la molestia ya me había reventado un litro de agua ardiente y luego me trajo un compa este mezcal vasos me los bebo dos vasos ya cuando me iba a ir reparando mira fuera ya me rompí acá yo ya creo me voy a morir me duele lo que te lastimaste párate ya me paró me abrazó así me agarró de mi brazo me abrazó pues yo que voy a caminar si estoy paro bien me verás bien servido bien paco hasta atrás pues me paré hacia algo me levantó me abrazó me abrazó y aquí acuéstate ya te pongo un pomo de don Pedro cuando te despiertes y te agarras ahí te lo vas bebiendo y te pongo un agua mineral porque no te pongo coca bebes de beber con agua mineral así me dijo ella tranquila hay Dios hay Dios hasta me agarré no me desee de Dios mi Señor en la vivienda de Guadalupe muchas gracias muy amable nos está atendiendo como si fuéramos la familia de la raza de corazón imagínese imagínese me puso un litro de don Pedro me puso un litro como de dos litros de agua mineral cuando te despiertes y te bajas aquí acuéstate ya te rompiste ya te dice tu madre tú solito para que quieres que venga alguna persona te pasa tu madre te van a matar no se hace ya estoy acá si de ahí andamos por mamada éramos treinta y treinta y cuatro cabrón puro borracho de por ocho que les pareció esta historia amigos si les gustó bueno los invito a suscribirse a mi canal a darle like y a compartir los espero hasta el siguiente vídeo bye bye